Zeynep y Alihan estaban en una situación difícil. Yildiz se sorprendió al ver al hombre que había dejado frente a la oficina de matrimonio años atrás, pero no pudo emitir ningún sonido. Un movimiento que hizo para que despidieran a Kemal causó aún más conflictos con Alit. Mientras tanto, Ender se ha vuelto muy popular entre Alit y ha comenzado a poner celoso a su exmarido. En poco tiempo, los juegos de Ender dieron sus frutos y él y Alit pasaron una noche juntos. Yildiz piensa que su pobre esposo trabaja duro. Alit, por otro lado, se está alejando cada vez más de su joven esposa. Mientras tanto, Yildiz se siente extremadamente incómoda al estar cara a cara con Kemal en cualquier momento. Eran vive con miedo de que la verdad salga a la luz. Mientras tanto, Zeynep pronto se dio cuenta de que la decisión que tomó de intentar tener una relación con Sem estaba equivocada. Porque ama a Alihan, ama a Sem como amigo, como persona. Alihan también está seguro de que ella lo ama, él está tratando de hacer que Zeynep no cometa este error. Mientras tanto, es difícil para ellos reunirse con Sem porque Zeynep se queda en casa de Yildiz debido a un problema en casa, por lo que la excusa está lista. Se apreció el departamento textil que Ender estableció dentro de la empresa de Alihan. En la noche de la invitación, Alihan encontró a Zeynep sola en el baño de mujeres y trató de hablar con ella. Estabas enojado conmigo porque pensabas que eras mi novia, así que le dijiste que sí a Sem, admítelo. Zeynep dijo, lo siento mucho, lamento que te sigo amando. Y Alihan lo besó. En ese momento, Zeynep los vio. En el interior, hubo una gran conmoción cuando él y Sem Zeynep anunciaron que eran amantes. Zeynep dijo, Tu novia estaba besando a Alihan en el baño hace cinco minutos. Todos estaban asombrados. Sem miró primero a Zeynep y luego a Alihan con ojos interrogantes. En el nuevo episodio de Pecado Original, Zeynep no pudo olvidar su última decepción por culpa de Alihan. Zeynep, quien llegó al lugar donde iban a encontrarse con Alihan al final del último episodio, esperó, y regresó con gran decepción cuando no había nadie viniendo. Zeynep estaba muy enojada. Alihan quería explicarse. Zeynep no quería escuchar. Porque estaba tan fragmentado hasta ahora. Sin embargo, Alihan tenía una razón muy válida. No pudo venir a la reunión porque estaba ayudando a su sobrina Lila. Alihan no podía decirle esto a Zeynep porque Lila quería que no se lo contara a nadie. La niña también pensó que Alihan tuvo miedo en el último momento y no vino por ella. Mientras tanto, Zeynep habló con Zeynep y habló sobre sus sentimientos por ella. Zeynep dijo que alguien la molestó mucho y que no estaba lista para una nueva relación. Pero Yildiz comenzó a luchar por esta relación. Ambos presionaron a Zeynep y alentaron a Zeynep. Por otro lado, dijo que eran amantes al lado de Alihan. Por otro lado, Ender armó su plan, confiado en que separaría a Yildiz y Alit, gracias al hombre que llamó a su puerta diciendo que Yildiz era su exmarido. El niño primero comenzó como conductor. Luego hizo despedir al chofer de su hijo Erim. El hombre tendió una trampa y fue despedido de su trabajo. Yildiz, por otro lado, se metió en problemas debido al cambio de dinero en la tienda. Alit le advirtió que estaba gastando demasiado. También le pidió ayuda a Defne y pagó su deuda. Sin saber que ella lo metería en serios problemas, Yildiz se sintió agradecida con la mujer. Defne siempre engaña a Yildiz, enemigo de aspecto amistoso. Zeynep, que escuchó que Alihan y Ira, que se conocieron por casualidad en el club nocturno, eran amantes. Fue a ver a Zem y le dijo que había aceptado su oferta y que quería probarlo. Hola a todos, bienvenidos a mi video. Hoy os traemos pecado original. Les cuento el resumen del próximo episodio de la serie. Si estás listo, comencemos. Aunque Zeynep quiere mantenerse alejada de Alihan, Alihan no se lo permite. Hablará con Zeynep y le pedirá otra oportunidad. Se las arregla para sorprender a Zeynep nuevamente al hacer esto con su estilo único como siempre. Si bien la relación entre Alit y Yildiz es perfecta, Yildiz se involucra en un nuevo escándalo y vuelve a haber tensión en la casa. Mientras Ender comienza a creer que no puede separar a Yildiz y Alit, y cae en la desesperación, toda su opinión cambia con el inesperado invitado que llega a su casa. La suerte está del lado de Ender esta vez. Si bien se sorprende de que Zeynep Alihan haya comprado el lugar donde trabaja en el nuevo episodio de la serie, se promete a sí misma no volver a estar junto a él. Después de eso, nunca estará cerca de Alihan. Esta decisión que tomó se anula con la llegada de su amigo cercano a Emir de Bursa. Yildiz está muy contenta con la sorpresa de Alit. Está seguro de que sus relaciones con Alit ya no se deteriorarán fácilmente. Ender no tiene intención de rendirse. Decide seguir sus planes de otra manera. Zeynep no podía olvidar la última decepción que vivió por culpa de Alihan. Zeynep, quien llegó al lugar donde iban a encontrarse con Alihan al final del último episodio, esperó, esperó y regresó con gran decepción cuando no había nadie viniendo. Zeynep estaba muy enojada. Alihan quería explicarse. Zeynep no quería escuchar. ¿Por qué estaba tan fragmentado hasta ahora? Sin embargo, Alihan tenía una razón muy válida. No pudo venir a la reunión porque estaba ayudando a su sobrina Lila. Alihan no podía decirle esto a Zeynep porque Lila quería que no se lo contara a nadie. La niña también pensó que Alihan tuvo miedo en el último momento y no vino por ella. Mientras tanto, Zeynep habló con Zeynep y habló sobre sus sentimientos por ella. Zeynep dijo que alguien la molestó mucho y que no estaba lista para una nueva relación. Pero Yildiz comenzó a luchar por esta relación. Ambos presionaron a Zeynep y alentaron a Zeynep. Por otro lado, dijo que eran amantes al lado de Alihan. Por otro lado, Ender armó su plan, confiado en que separaría a Yildiz y a Lid, gracias al hombre que llamó a su puerta diciendo que Yildiz era su exmarido. El niño primero comenzó como conductor. Luego hizo despedir al chofer de su hijo Erim. El hombre tendió una trampa y fue despedido de su trabajo. Yildiz, por otro lado, se metió en problemas debido al cambio de dinero en la tienda. Alit le advirtió que estaba gastando demasiado. También le pidió ayuda a Defne y pagó su deuda. Sin saber que ella lo metería en serios problemas, Yildiz se sintió agradecida con la mujer. Defne siempre engaña a Yildiz, enemigo de aspecto amistoso. Zeynep, que escuchó que Alihan y Ira, que se conocieron por casualidad en el club nocturno, eran amantes. Fue a ver a Zem y le dijo que había aceptado su oferta y que quería probarlo. Este episodio se emitió en Turquía como el primer episodio de la temporada 2.